Música Muy buenas a todos mis boys, bienvenidos a Cosas de Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo en el que tenemos muchas cosas de las que hablar, muchos rumores de traspasos, de Mercato Que si Sacramento Kings, que si Los Ángeles Lakers, Indiana Pacers También tenemos que hablar de Chicago Bulls con Zach Ladin, Cleveland Cowlears Pero también tenemos que hablar de regresos, reencuentros, Dylan Brooks, Memphis Grizzlies Ya sabéis que no salió muy bien la cosa, no terminaron bien Dylan Brooks ahora en Houston Rockets se ha visto las caras con Memphis Grizzlies Y ha devuelto el mensaje a Memphis para recordar que no se deberían de haber desprendido de este jugador Antes de ir con el vídeo, dejar vuestro like, suscribiros es muy importante, ya lo sabéis Si tenemos muchos likes, pues bueno, YouTube nos posiciona, nos recomienda Esto hace que llegue más gente y más gente se suscribe Así que ya sabéis, dejar vuestro like, suscribiros y ponerme en la cajita de comentarios Lo que penséis acerca de todo esto Como por ejemplo, la victoria de Houston Rockets o la derrota de los Lakers Antes San Antonio Spurs por fin han puesto fin a la derrota Bueno, la racha de derrotas consecutivas que tenía el equipo tejano Vamos a los Houston Rockets, unos Rockets que han ganado Unos Rockets que, pues bueno, con Dylan Brooks se han vengado de Memphis Grizzlies Se puede decir así porque el gran protagonista era y ha sido Dylan Brooks 103, 96, Memphis que ya sabéis están cerca de recuperar a Jean Morant De momento, pues bueno, todavía tienen que jugar sin él Dylan Brooks, 26 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia Frente a Desmond Bain, 28 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias 103, 96, repito Ojo con los Rockets porque con esta victoria ponen un récord de 13 victorias y 9 derrotas De hecho, fijaros, anotó 24 de 26 puntos en la segunda parte Con una marca de 10-20 en tiros de campo El único titular de Houston Rockets en disparar por encima del 50% En esta victoria por 103, 96 Y aparte con el juego, pues bueno, decidiéndose en los minutos finales Fue Dylan Brooks precisamente quien anotó el triple que selló el partido Y cuando quedaban 40 segundos, nada más y nada menos Entonces, pues bueno, Brooks clavó el puñal ya que faltaba Para sentenciar a Memphis Grizzlies en el partido Y justo en ese momento, justo en el momento después de anotar ese triple Luego dice esto Por eso me pagaron 4 por 80 4 años por 80 millones de dólares Recordar que el contrato de Dylan Brooks fue algo controvertido Porque no mucha gente compartía, pues bueno, esta decisión por parte de Houston Rockets Mucha gente veía desmedido este contrato para un jugador como Dylan Brooks Finalmente han ganado Contesta Dylan Brooks y manda un mensaje a Memphis Grizzlies Yo creo que también lo que os he dicho antes, ¿no? Bueno, mostrando como esa especie de dolor Porque yo creo que Dylan Brooks sí que se pensaba Sí que pensaba que era importante dentro del esquema de Tyler Jenkins Y aparte, sí que pensaba que Memphis iba a traerlo de vuelta No fue así, tuvo que irse a los Houston Rockets Y ahora mismo, pues bueno, un equipo está pasándolo muy mal Veremos ahora con Jean Morant cómo intentan levantar el vuelo Mientras que Houston Rockets está sorprendiendo a todo el mundo Es un equipo joven que mezcla veteranía Pero que están ahí Malas noticias para Phoenix Sands, my boys No malas noticias solo por la derrota Porque hoy han perdido 139-122 ante New York Knicks Sino que es mala noticia por el tema de Bradley Bill Ojido con esto porque es frustrante Es frustrante lo que se ha visto en el partido Bradley Bill tuvo que salir del encuentro entre New York Knicks Por una lesión, pues bueno, nueva, inesperada totalmente A mitad del primer cuarto Bill se lastimó el tobillo derecho Después de, pues bueno, pisar mal o pisar sobre todo ante David Senso La exestrella de Washington Wizards, pues bueno, se retorcía de dolor en cancha Mientras, pues bueno, estaba en el suelo y se sujetaba el tobillo lesionado A partir de ahí, ya, pues bueno Si ya el jugador se retorce de dolor El lenguaje físico ya no es positivo Es ya triste O sea, ya es triste Encima venimos arrastrando todas estas noticias Y todas estas informaciones de problemas de lesiones Problemas de espalda Phoenix Sands no ha podido tirar de su Big 3 No ha podido tener minutos su Big 3 a lo largo de toda esta temporada Repito, problemas de lesiones una y otra y otra vez Bradley Bill finalmente se vio obligado a abandonar el partido Se dirigió al vestuario Y luego los Sands lo descartaron inmediatamente para el resto del partido Lo que, pues bueno, no es una buena señal, repito Si bien es posible que el equipo solo esté siendo cauteloso Esperemos que solo sea esto, ¿no? Preocupación, cauteloso Ya está el equipo, nada más Pero sí que os lo digo, es preocupante Porque precisamente ha sido Bradley Bill Quien se ha reincorporado al equipo recientemente Después de perderse 12 partidos consecutivos Por una lesión en la espalda Jugó por primera vez junto a KD y a Devin Booker Contra Brooklyn Nets Aunque participó contra Golden State Warriors En el enfrentamiento anterior cuando KD estaba ausente Pero realmente La realidad es la que es Y New York Knicks, pues bueno, es un equipo que sí ha ganado Pero es que al final estamos ante un equipo como Phoenix Sands Que no ha podido contar con su Big 3 En la mayor parte de la temporada Porque aparte, Bill se perdió los primeros 7 partidos De la campaña 23-24 debido a un problema de espalda persistente Recordar las palabras de Stephen A. Smith Entonces, claro, preocupa y mucho La mala suerte se ceba un poco con Phoenix Sands Porque pensar que después de todo este calvario De problemas de espalda, etcétera, etcétera De repente Phoenix ya parece que puede contar con Kevin Durant, con Devin Booker y con Bradley Bill Y es que no le ha durado ni un solo partido O sea, realmente solo han podido jugar el de Brooklyn Nets Porque llega Phoenix contra New York Knicks Y de repente Bradley Bill cataplasca Problema de tobillo Lesión pisada mal Con Dante DiVincenzo Y la noticia es esta Pero aparte, en cuanto a lo deportivo Los New York Knicks obviamente tienen mucho que celebrar Porque aparte de la victoria 50 puntos de Jalen Branson 50 puntazos de Jalen Branson Fue una absoluta locura Fue quien se robó el show al realizar Pues bueno, el mejor partido de su carrera Para los Knicks en esta victoria por 139-122 Branson simplemente, pues bueno No pudo ser defendido ni detenido Por la defensa de los Suns El partido aún estaba igualado en el último cuarto Pero bueno, fue entonces cuando el jugador de los Knicks Decidió encargarse de sellar la victoria Para el equipo Knickerbocker Anotó 16 puntos en el cuadro final Con tiros perfectos a la hora de realizar tiros de campo 5 de 5 en total 3 de 3 en triples Terminó con una actuación de 50 puntos Y de hecho, aparte, pues bueno, terminó con un perfecto 9 de 9 Desde lo profundo Lo cual es bastante notable Y hay que resaltarlo A la luz de una actuación de superestrella de Jalen Branson Los fans de los Knicks Pues bueno, encendieron obviamente El tren del hype En el sentido de All-Star Game Talentoso, jugadorazo Espectacular, ya me entendéis Y bueno, pues al final Los Knicks necesitan esto, ¿no? Yo creo que en Jalen Branson tienen Como ese aire fresco Que muchas veces todo equipo necesita respirar En un partido así Era un partido complicado, obviamente Porque no deja de ser Fenix Que tiene récord positivo 13-12 con esta derrota ya Los Knicks Sí que es cierto que están un poquito mejor 14-10 Pero, a ver Da igual O sea, da igual que se haya lesionado Bradley Bill En cuanto a lo deportivo En cuanto al resultado final Porque es que tienes a un Jalen Branson Que llegaba No para ser, yo creo El líder del equipo Porque al final no llegaba como tal Desde Dallas Mavericks Pero que se ha consolidado Como el mejor jugador Sin lugar a dudas De los Knickerbockers Pero el mejor jugador Se demostró el año pasado en Playoffs La pasada temporada Y se está demostrando en esta Y dolorosa derrota De Los Ángeles Lakers Ojito con la derrota De Los Lakers 115-129 Ante San Antonio Spurs Por fin el equipo tejano Puso fin a Pues bueno Esa racha de derrotas Que era la más larga En la historia de la franquicia Gracias a LeBron James Gracias a Los Ángeles Lakers A unos Lakers Pues bueno Con muchas ausencias Es cierto Porque no estaba Anthony Davis No estaba Cameron Reddy Tampoco había algún que otro jugador Que también Se iba a perder el partido por lesión Creo que no estaba Van Der Beek Bueno Simplemente quiero deciros Que San Antonio ha ganado Un primer parcial Un primer cuarto Espectacular 42-22 Ya empezaba el partido Para San Antonio Con una ventaja De 20 puntos Sobre los Lakers De 20 Para terminar ganando Por 129-115 O sea La verdad es que Se ha echado en falta Por parte de Lakers Una defensa exterior Mucho más ruda Mucho más sólida Así que se ha notado Que por ejemplo Cameron Reddy Y jugadores así No estaban en el partido No estaban apoyando A los Ángeles Lakers Porque Ostras San Antonio ha tenido Bastantes facilidades A la hora de anotar En triples Bastantes Bastantes El equipo había perdido 18 partidos seguidos Antes de este enfrentamiento Y su última victoria Fue a principios de noviembre Contra Phoenix Sands Women Yama Protagonizó Pues bueno 13 puntos De San Antonio 15 rebotes 5 asistencias 2 robos 2 tapones Mientras Devin Basel Pues bueno Lideró contra los Lakers A su equipo 36 puntos 12 de 19 Tiros 5 de 10 en triples 5 de 10 en triples Una locura Por la parte de LeBron James Casi consigue un triple doble 23 puntos 7 rebotes 14 asistencias Pero repito Davis ausente Cameron Redis ausente Etcétera Etcétera Aún así Yo considero Que pese a las bajas Los Lakers No deberían de haber Ni empezado tan mal Perdiendo de 20 puntos El primer cuarto No deberían de haber empezado así Y luego por otra parte Deberían de haber sellado la victoria Porque al final Tienen madera Tienen potencial Pensar que los Lakers Hay un momento en el partido Que esa diferencia De 20 puntos La llegan a recortar La llegan a reducir Luego otra vez Vuelve a hacer el chicle San Antonio Esperse Vuelve a alejar en el partido Vuelve a casi meter O directamente meter Una diferencia de 20 puntos Pero los Lakers Como equipo Son mejores Tienen que saber Ganar el partido Sin AD Sin Cameron Redis Etcétera Etcétera Porque en Kansas Tenías a Hachimura Tenías a Reeves Tenías por ejemplo A LeBron James Tenías a Jackson Hayes Tenías a muchos jugadores Que te pueden dar Y que te pueden ofrecer mucho No han podido ganar Obviamente los memes Esta jornada Se van a cebar Con los Lakers Porque no dejas De perder Contra un equipo Que venía cayendo 18 partidos consecutivos 18 consecutivos 4-20 Con este partido De récord 4-20 Frente al 15-11 Que tiene Lakers Pero bueno La cosa está así Así que derrota De los Lakers Victoria de San Antonio Que pone en fin A la racha De derrotas más larga De la historia De la franquicia Derrota de Orlando May Contra Boston Celtics Ojito con este partido Porque es un partido En el que Enfrentaban equipos De alta clasificación En el este Ya sabéis que Orlando Con este encuentro 16-8 Récord positivo Doble de victorias Que derrotas 19-5 Para Boston Celtics Han ganado los Celtics 111-128 Pero bueno Orlando venía de ganar El lunes Contra Cleveland Cavaliers Se enfrentaba en un desafiante Encuentro contra Boston Celtics Terminó en derrota Y la derrota Es atribuida A las múltiples Pérdidas de balón Que tuvo el equipo de Orlando 21 pérdidas de balón Y esto pues obviamente Hizo que la ofensiva De Orlando Tuviera problemas A la hora de carburar A la hora de arrancar Y a la hora de Desempeñar en el partido Esto afectó mucho Su posición En la conferencia este En el sentido de que Pues bueno Franz Garner Contribuyó significativamente A este problema Representando 6 De esas pérdidas de balón Anteriormente Orlando había conseguido Pues bueno Una cómoda victoria Sobre los Celtics Precisamente En el Black Friday 113-96 Durante ese partido De torneo de temporada En el Endway Center Pero pues bueno Ese encuentro en el TD Garden Se desarrolló de manera Totalmente diferente Y lo que os digo Al final los Celtics Superaron la ausencia De Porzingis También la de Al Horford Para hacerse con la victoria Pero es una victoria Potenciada por las pérdidas De balón Las pérdidas de balón No puedes tener 21 pérdidas de balón No puedes directamente Es la realidad Y esto pues Ha lastrado Al equipo de Orlando Franz Garner Y Paolo Banquero Jugadores clave De Orlando Mike Lucharon para encontrar Ese ritmo ofensivo Que normalmente Siempre encuentra El equipo de Orlando Contribuyendo al éxito Del equipo Pero bueno En ningún momento Se encontró el ritmo En ataque y en defensa Orlando pues Flaqueó también Permitió a los Celtics Disparar un 52,2% En tiros de campo 42,9% En triples Total de 18 triples Un total de 18 triples Y este fallo defensivo Sumado a las pérdidas de balón Terminó sentenciando A Orlando Mike Así que Simplemente que lo sepáis 111-128 Victoria de Boston Celtics Golpe para Orlando Mike Que al final es un golpe Que permite madurar A un equipo Que veremos a ver Si llega a playoffs Porque tiene toda la pinta A ver que imagen demuestran Indiana Pacers Mavois Han perdido Ha perdido 123-137 Ante Washington Wizards Un partido similar Al de Lakers San Antonio Spurs En el sentido de que Se enfrentaba a un equipo Con un buen récord Con una buena sintonía Una buena sensación Frente a un equipo Que lo está pasando Realmente mal Este año en la NBA Con uno de los peores Récords de la liga Pues bien Ha ganado El que peor lo ha hecho Durante toda esta temporada Lo que llevamos de ella 123-137 Isaiah Jackson 20 puntos 2-13 rebotes Una asistencia Jordan Poole 30 puntos 4 rebotes 8 asistencias La noticia aquí está En la posible lesión De Therese Halliburton Cuidado con esto Porque existe la posibilidad Indiana está En un back-to-back Esta noche se enfrentan De Minnesota Timberwolves Y Halliburton Podría perderse El partido Ricard Lyles Ha dicho que Existe esta posibilidad Pero que bueno No se sabe Y también hay posibilidades De que Halliburton Juegue Ante los Wolves Pero también Quiero deciros Noticias de mercado Que tienen que ver Con Indiana Pacers Porque según Jack Fisher De Yahoo Sports El base Suprente de los Pacers TG McConnell Ha despertado El interés Constante De equipos De playoffs De post temporada En busca de mayor ayuda Defensiva Es decir Para mejorar La defensa De los equipos Contenders Cuidado porque TG McConnell Podría salir De Indiana Y seguimos Con noticias de mercado Tienen que ver Ahora con Lauri Markkanen Y Oklahoma City Thunder Porque ya sabéis Markkanen fue la estrella Revelación más destacada De la liga Durante la campaña 22-23 Obtuvo los honores De ser el jugador Con mayor progreso Mayor mejora En su primera temporada Como la opción Número 1 Para Utah Jazz Y como resultado Markkanen Se convirtió En el pilar De los esfuerzos De esta reconstrucción Por parte de los De Sandley City Dada la versatilidad Que tiene este jugador De 26 años En el lado ofensivo Ojo porque Utah Jazz Ha tenido dificultades Para comenzar La temporada 23-24 Esto podría significar Que todos los miembros De la plantilla Incluido Markkanen Podrían estar disponibles En el mercado Y ojito porque Jack Fisher Señala que Oklahoma Además de todo El capital de draft Que puede ofrecerle A Utah Jazz Puede usar El fuente contrato De Davis Bertans Como complemento Salarial Y Truman Como tal vez Un edulcorante En cualquier posible Acuerdo Si las cosas Se ponen feas Oklahoma Podría también Incluir A Josh Giddy Dependiendo Por supuesto De cómo avance La investigación De la liga Sobre sus supuestas Relaciones inapropiadas Fuera de la cancha Ya sabéis Que durante mucho tiempo Se ha considerado A Giddy Como un jugador A largo plazo Para Oklahoma Pero durante la campaña 23-24 Su participación En el equipo Ha disminuido Considerablemente Como resultado Sus números También se han visto Afectados Conseguir Galeus Alexander De Jalen Williams Y Chet Holmgren Asumiendo La mayor parte De las posesiones De los minutos Giddy podría terminar Siendo ese hombre Señalado Para salir del equipo Y obtener A otro jugador Que para Oklahoma Les pueda resultar Más valioso Ese sería Lauri Markkanen Y repito ¿Por qué ahora Lauri Markkanen Ya no es intocable En un equipo Como Utah Jazz Que hace una temporada Parecía que sí que lo era Pues esto lo dice Jack Fisher No es tan intocable Como alguna vez pensábamos De ninguna manera Se espera que Utah Jazz Intercambie Al jugador de 7 pies En este momento Pero Utah De hecho Ha dejado a los ejecutivos Contrarios Con la sensación De que Markkanen Ya no es intocable En las conversaciones comerciales Todo esto según Yahoo Sports Un cambio tangible Con respecto a anteriores Ventanas De transacciones Markkanen será elegible Para negociar Y extender su contrato Actual Antes de que comience La última temporada En 24-25 Y existe la sensación Entre los estrategas Del tope salarial De que Utah Jazz Tal vez Lo considerará El próximo punto Salarial de Markkanen Como un costo Que valga la pena Si Utah Está tan lejos Del panorama De playoffs Con Markkanen Siendo su mejor jugador Entonces Bueno Simplemente que sepáis Que obviamente La agencia libre Está a la vuelta De la esquina Utah Jazz Tiene que sopesar Tiene que sopesar Esas posibilidades Que tiene como equipo De llegar o no Llegar a playoffs Y obviamente Esto va a impulsar A una posible salida De Markkanen O a que se quede En el equipo De San Luis City Y mucho cuidado Con Cleveland Cowlers Sobre todo Cuidado en el sentido Malo Porque están teniendo Bastantes lesiones Lesiones graves Lesiones relevantes Para empezar Evan Mobley Se va a perder Entre 6 y 8 semanas Por una cirugía Astroscópica De rodilla Esto es una pésima noticia Para el equipo De los Cubs Ya sabéis Que se ha perdido Este jugador Los últimos 4 partidos De Cleveland Por una lesión En la rodilla izquierda Ha sido una fuerza Para los Cubs Pues bueno En la temporada anterior Actualmente lidera El equipo En rebotes Y en tapones Pero es que Aparte de esta Información Que la dio Wojnarowski Cuidado Porque Darius Garland También es lesión Para Cleveland Cowlers O sea Cleveland Está teniendo Muchísimos problemas Pero es que Son problemas graves Darius Garland Se va a perder Varias semanas Por la mandíbula Que la tiene rota O sea Se ha roto la mandíbula En ese golpe Que se da Contra Porzingis En un enfrentamiento Cleveland Cowlers Contra Boston Celtics Mientras intentaba Anotar a Porzingis Por otra parte Pues bueno Garland recibió Un golpazo en la cara Cayó en la cancha Con mucho dolor Sujetándose Un costado de la cara Y de repente Pues bueno Se ha confirmado Esta noticia Noticia pésima Noticia mala Que tiene que ver Con Sam Sarain Y había de Atletic Se ha roto la mandíbula Así que ahora mismo Pues fijaros Se va a perder Varias semanas Darius Garland Y de 6 a 8 semanas Evan Mobley Dos jugadores Que son más que importantes Para el conjunto De Cleveland Cowlers Ahora Cosas que tienen que ver Con Mercato También con Cleveland Cowlers Cuidado porque Pudo haber Pudo haber ahí Un movimiento Entre Chicago Bulls De los Cubs Para saber Fue All Star En la 21-22 Aparte Disfrutó Garland Estoy hablando de Garland De una solida campaña 22-23 Y en lo que va De la campaña 23-24 Promedia 20,7 puntos Por partido 47% En tiros de campo 34,6% De Zach Lavin Al final De mí Defensivamente hablando Pero defensivamente Pues obviamente No es uno de sus fuertes Hablando de Zach Lavin Es la realidad Entonces yo sí que me quedaría Con Darius Garland Y dejaría a un lado La posibilidad De traspasar por Lavin Y bueno Volviendo a partidos De la NBA Simplemente No voy a estar aquí mucho Porque bueno Ya veis aquí Los dos equipos Que se han enfrentado Detroit 92 Philadelphia 124 El peor equipo De la NBA Sigue siendo el peor Equipo de la NBA Y Joel Embiid Pues bueno Ha limpiado la cancha Con el escudo Con la camiseta Con el equipo En general De Detroit Pistons Han ganado De manera dominante Encima Pues bueno Ni alcanzando 100 puntos Detroit Ni alcanzando 100 puntos Y luego por otra parte Joel Embiid Muy bien otra vez 35 puntos 13 rebotes 2 asistencias 4 tapones 2 robos 9 de 19 en tiros de campo Terrence Maxi Volvió a ser la segunda Espadaderos de Pensilvania 19 puntos 1 rebote 4 asistencias 2 robos 7 de 16 en tiros de campo Y por el bando De los Pistons Kate Cunningham 4 puntos 4 puntos 3 rebotes 2 asistencias 2 de 9 en tiros de campo Os destaco a Kate Cunningham Porque en principio Es el líder Del equipo De la ciudad del motor Pero obviamente El líder en anotación El líder En cuanto a lo deportivo James Weissman 20 puntos 2-13 rebotes 1 asistencia A todo esto Deciros También cosas que tienen que ver De Mercato O con Mercato En referencia a Filadelfia Jack Fisher informa Que por desgracia No se espera Que los Sixers Realicen cambios significativos En el roster Hasta mucho más cerca De la fecha límite De cambios De febrero Todo esto según Las fuentes de la liga Yahoo Sports Sin importar Con qué frecuencia Filadelfia y los Lakers Se vinculen Al jugador de los Bulls Zach Lavin Es decir Tener en cuenta Que aunque se hable Y se diga Muchas cosas Hayan muchos rumores De Filadelfia Con Lavin O de Lavin Con los Lakers En el caso Por lo menos De Filadelfia No se esperan Cambios significativos Y aparte Simplemente deciros También de manera breve Que los Sixers Han extendido El contrato De Daryl Murray De su General Manager Hasta 2027 2028 Y otra noticia Que tiene que ver Con Mercato Tiene que ver Con equipos Como Toronto Raptors Y Sacramento Kings Ya sabéis Que en Toronto Está Siakam Y está Anunobi Son dos jugadores Que atraen mucho interés En el mercado de trades El primero Entrará en la agencia libre Al final de esta temporada Y el segundo Tendrá solo una campaña Más con Toronto Justo después de esta Una más ¿Qué pasa? Que se espera Que Sacramento Puge O sea uno de esos Equipos interesados En uno de estos Dos talentosos jugadores Ya sea Para mejorar A Keegan Murray O para mejorar A Harrison Burns Y aparte Según Jack Fisher Pues bueno También se comenta También se dice Que Toronto Buscaría un gran retorno En el caso de que Se desprendan De Siakam O de Anunobi Y podrían buscar A Keegan Murray Así que Simplemente tener en cuenta Que se puede dar Este posible trade Y ya que sí que sí Para terminar Aquí lo estaréis viendo 112-107 Victoria de los Pelicans Sobre los Hornets Jonas Balanciunas 29-13-4 Terry Rozier 34-6 Y luego por otra parte Atlanta Hawks Ha ganado a Toronto Raptors Precisamente 125-104 Trey Down 38 puntos 5 rebotes 11 asistencias Scotty Burns 23 puntos 23 puntos 4 rebotes 8 asistencias Comentarme absolutamente Lo que penséis Acerca de Este posible cambio Este posible trade Toronto Sacramento Sacramento Toronto Daríais a Keegan Murray A cambio de Anunobi O de Siakam También comentarme Pues bueno Esta posible ausencia De trades De cambios significativos En el roster De los Sixers Lo veis bien Lo veis mal También obviamente Comentarme Ese rumor Que tiene que ver Con la DIN Y los Cubs Daríais a Darius Garland Que esperáis De los Cubs Ahora que no van a tener Ni a Garland Ni a Evan Mobley Y obviamente Comentarme La actuación De Jalen Branson La victoria De San Antonio La derrota De Los Ángeles Lakers Las innumerables Pérdidas De Orlando Magic Ante Boston Celtics La lesión De Bradley Beal Importante Y todo lo que penséis Todo lo que opinéis Aquí en cajita Comentarios Like, subscribe Nos vemos en próximos vídeos Aquí en Cosas del Básquet Chamo boys ¡Gracias!